Y de amigos, voy con rumbo a Cocucho, es una comunidad que pertenece al municipio de Chiarapan. Y hoy es el baile de los rancheritos. ¿En qué consiste? Cada 6 de enero, los niños y niñas de esta comunidad se reúnen allí en lo que es la placita en frente del Templo de San Bartolomé. Están luciendo sus trajes típicos de gala a las niñas y los sombrecitos con su patalocito en mezclilla, una camisita a cuadros y un sombrerito. Acompañados con la música de la orquesta. Y bailan, bailan y no se cansan, no se cansan, no se cansan. ¿Qué bailan? Pues bailan principalmente jarabitos, zones, toritos. Y lo hacen con tantas ganas, con tanto cariño. De veras que qué bonito que existe esta tradición en este pueblo típico de Michoacán. Porque eso es motivo para que los papás le den atención a sus hijos, los traten con cariño, que los cuiden en la acción personal y su presentación sobre todo. además de que también he podido observar que es una manera de integrar a la comunidad en torno a una tradición que es este bailecito de que yo le he llamado de los racheros. ¿Y qué más les puedo decir? Pues que mi respeto es mi admiración, mi cariño, mi reconocimiento. Para este pueblo típico de Michoacán. Pero ¿qué más nos presenta Cocucho? Cocucho que quiere decir así como la parte del volcán, la parte alta. Porque aquí hay muchos volcáncitos. Y mis amigos, aquí también hay algo que ya se los he compartido ahí con la señora Angelina y con su hermano Feliciano, con Mago, ahí donde de veras me han invitado un taco de queso con frijolitos y tortillas recién hechas y chile en un cajete. Ahí ellos son artesanos. ¿Y qué es lo que hacen aquí? Hay algo que se llama Cocuchas. Que toma el nombre precisamente de eso que les digo. ¿Y qué cocuchas es Cocuchas? Pues son unas vasijas grandes que sirven para adornar los hoteles, las casonas. Incluso las he visto en iglesias y también las he visto en algunos restaurantes como el Pollo Loco de Guadalajara, ahí en Zapopan. Ellos le colocaron una bombita de agua para que escurra. Le taparon nada más. Y escurre el agua muy bonito por ahí. Me encantó esa idea. Otros las utilizan como lámparas. Pero no nada más hay Cocuchas de jarrones. También hay hasta asadores para carne. Y de queso pues son de barro. No han metido otros colores. El color que se les da es natural. Con el mismo fuego. Y miren, ya vamos entrando aquí a Cocucho. Hay unas que se les llama atigradas porque las hacen como manchadas con rojo y con negro. Y ya les digo, hay de diferentes tamaños. También hacen así como platitos, floreritos. En fin, bastantes cositas. Pero qué les parece si entramos a Cocucho y les comparto amigos con mucho cariño la tradición del baile de los rancheritos. Desde Cocucho. En el municipio de Charapan. Un saludo para toda la comunidad. Felicitaciones para los papás, para las mamás que se esfuerzan por sus hijos. Dentro de la tradición del baile. Un saludo para mis amigos. Para Angelina. Para Feliciano. Para sus hijos. En fin. Para todos ellos un fuerte abrazo. Un cordial saludo. Y también para la comunidad. Y feliz Días de Reyes. Y ya vamos llegando. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está ya. Ahí está. Ahí está el Chucho. Ahí ve el Chucho. Y mira que la gente viste su ropa típica. Y vamos a ver si nos resulta bien todo esto. Vamos a ver, a ver, a ver si hay gente ya. A lo mejor es más tarde. Entonces, la otra vez lo hicieron más temprano. Ya miren, sí me dijeron estos niños. No, no grabé. Que va a haber el baile de los niños. Qué bueno, qué bueno. Que no se suspendió. Ahorita en cuanto termine la misa. Ahí está, miren la leña. Es la pecata de los árboles. Aquí, que yo sepa, no hay artesanías de madera. Hay algunos bordados. De Punto de Cruz, de Silado. Pero, el de Silado allá en San Felipe, los cerreros. Y allá en... En otros lugares, pues, también. Los trajes. Allá los venden en...